¡Hola y bienvenidos, mis queridísimos! ¡Estamos aquí porque hemos venido, si no nos traíamos chavales! La verdad, estamos con InVíctor y con Mike Pues nada, hemos venido otra vez aquí a la arena Porque... Os he traído yo hoy Porque nos hemos traído un espartano Un espartano en la arena, chavales, un espartano en la arena Como soy fan, me he puesto el pelo como tú Bueno, el pelo, el casco Pero... ¿Me vais a echar cual perro ahí dentro? No, no, no Pero lo soy yo, pero da igual Tú bajas si tú quieres, nada más Ah, no sé Yo he dicho que es el que invita, ha pagado las entradas Vamos, 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 para dentro, chavales Pues la sesión de hoy No sé, no sé, yo he pagado la entrada Me han dicho Alfonso Roñeras que me tenía aquí preparado como un gordo Oye, pero Alfonso tenía algo que hacer, ¿no? Alfonso sí, no ha venido Porque tenía que hacer una chapucilla, de las buenas ¡Madre! ¡Madre, mira, mira! hay un montón de foxys cuantos mas o menos como mil 10.000 yo creo que si hay 10.000 foxys a ver 1, 2, 3, 4, 10.000 o llevan gafas de leer llevan gafas de leer como el lobo de la capelucina roja si llevamos gafas si si que te pasa no 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 se ha caido se ha caido yo quiero ver un espartano contra 10.000 foxys un espartano se ha colado son buena gente no hacen nada no hacen nada son buena gente no te acerques mucho os he fijado ahi que hay un freddy gigante que te dice este timba 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 un mutante están separados por antorchas madre mía a no quemarse claro porque el electriciano es son animatronicos a ver este que dice hua 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 te quito la vida misma que dice what del que dice no 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 josie jen�al jengrillo jenna1 ya te digo madre mía y el Freddy ese está tocho yo no sé si podrá el zorro contra esta gente está muy seguro de sí mismo miralo a mi lleva la gaza de nerd vamos a comer o algo hay pastel en este cofre hay comida una espada demoníaca la comida ya me he servido ya me conozco la del palco me quedo la de esperandita yo la helada esta madre mía a ver madre la dejo el corazón helado te digo esta que tengo cola no 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 que me pegue no tiene mucho que hacer pobre Freddy pobre Freddy pobre Freddy dice que sería cantante si no fuera por la voz si a ver se los va limpiando ojo que lo dan para aquí se lo comen se lo comen vale 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 no 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 que táctica que táctica que táctica la han hecho si 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 está dando vueltas así para atrás pero es un maquinorra dentro de un año sabes están convencidos que se quedan aquí mirándonos pero no mata a nadie no mata a nadie los va matando de uno a uno ojo yo no que gu있는orra ojo pobrecilla que la rincona que la rincona dale duro contra el muro ojo hay algo que quita la caja de ver yo no creo a ver que pasa ahí ¡Está pasando algo raro! ¡Ostras! ¿Oyes eso? ¡Hola! ¡Dios! ¡Hola! ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¿Qué ha pasado? ¿Ha resucitado? ¡Está todo tocho! ¡Está todo fuerte! ¡Es más grande y es más malvado, no? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es Freddy Mechmar! ¡Es Freddy Mutante Neymar! ¡Los mata patadones! ¡Mírate! ¡Madre, madre, madre! ¡Que se revienta Thor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Es haciendo una TC14! ¡Míralo! 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 ¡Flipa! ¡Flipa! ¡Va a estar muy rellido! ¡No sé quién va a ganar! ¡Sí, sí! ¡Está diciendo! ¡Que me habéis matado antes! ¡Pero ahora he vuelto con mucho más fuerzas! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Buah! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Madre! 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 ¡Puretito! ¡Puretito Freddy! ¡Lo revienta! ¡Eh! ¡Yo no sé! ¡Va a estar rellido! ¡Va a estar rellido! ¡Va a estar rellido! ¡No sé quién ganará! ¿Quién ganará? ¿Sabes lo que nos falta? ¡Ponerlo! ¡Ponerlo en los comentarios! ¡Las apuestas! ¿Quién gana? ¡Freddy o Foxy! ¡Apuestas! ¡Gana Freddy! ¡Gana Freddy! ¡Mira! 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 ¡Yo no sé! ¡Lo saca patadas! ¡Se está pillando muy duro! ¡Madre! 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 ¡Cómo ha pisoteado a ese! ¡Mira cómo! ¡Se va tirando para atrás a medida que los va matando a patadas! ¡Es que es increíble! ¡Es un Baguilorra! ¡Eh! ¡Cómo lo coja así de la cabeza! ¡Lo tira para un lado! ¡Tío! ¡Lo tiene acorralado! ¡Freddy no! ¡Mira! ¡Freddy o Foxy! ¡Ahí lo tiene! ¡Madre! ¡Madre! ¡Yo lo tengo muy claro! ¡Al que gane hay que enfrentarlo con las espadas chetas que nos han tocado los copres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Le voy a helar el corazón! ¡Madre mía! ¡Aunque sean los 10.000! ¡Ya no quedan tantos 10.000! ¡Quedarán como 5.000! ¡No! ¡Menos! ¡Ya quedan 100! ¡Sí! 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 ¡Está muy fértil! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Mira mía! ¡Corribienta con las zampas! ¡Da un surfazo en plan! ¡Pum! 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 ¡Tiene unas uñas que no se las corta hace 3 meses! ¡Pero por lo menos! ¡Que lo está reventando a todos! ¡Ooooh! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha dejado caer! ¡Increíble! ¡Se la dejo! ¡Se la dejo! ¡Se la dejo! ¡No lo he escuchado! ¡Ya lo he escuchado! ¡Desgraciado! ¡Pues te he gafas de leer! ¡Ah! ¡Que no son gafas de leer! ¡Que es un parche! ¡Parche pirata! ¡Oye! ¡Pues va a ganar Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Mira! ¡Madre! 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 ¡Lo ha limpiado! ¡Lo ha limpiado a todos! ¡Lo ha limpiado! ¡Lo ha limpiado! ¡Ya va tranquilo! ¡Sí! ¡Ya había dicho! ¡Nada! ¡Ya! ¡Que te cojo así y te destrozo! ¡Mi barrio! ¡Tú no me mires así! ¡No me mires así! ¡Se ha quedado como pillado ahí! ¡Está siendo Michael Jackson! ¡Te cuesta andar! ¿Le vienen por detrás? ¡Madre! ¡Madre! ¡Esa lluvia! ¡Esa lluvia ahí está! ¡Ha dicho por detrás y el pelo una gamba! Y se lo ha reventado ¿Qué le pasa? Hay como mucha tensión, ¿no? ¡Vamos! ¡Camina! ¡Tú puedes! ¡Dale Freddy! ¡Dale Freddy a por él! Prefiero pegar a este que no sé si este se va a morir de los toques ¡No! ¡No! ¡Mike! ¡Mike tío! ¡Ha ganado! ¡Al final ha ganado Foxy! ¡No me lo crea! ¡Tío! ¡Que probabilidad había de que muero de un toque! ¡Que lo han mandado! ¡Lo han mandado! Si él no quería ir, por algo sería Por algo sería que no quisiera ¡Ahí va! ¡Ha resucitado otra vez! ¡Ostras! ¡Misteriosamente! Lo peor es que no sabemos quién habría ganado Si los cuatro Foxy quedaban ¡A Freddy! ¡A por ellos! ¡Vamos chavales! ¡A por ellos Foxy! Son como mantequilla ¡Mira! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¿Qué les pasa? Como se han mojado ya ¿Qué pasa Foxy? ¡Eh! Ya no saben quién les pasa ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Ahí está! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no quedo! ¡Venga! ¡Por Foxy! ¡Pesa ahí ya! ¡Aquí hay otro! ¡Ya hay otro! ¿Hay otro? ¡Sí! ¿Aquí detrás? ¡No se esconde! Se esconde detrás porque tiene miedicto ¿Tiene miedicto Foxy? ¡Venga! ¡Venga! ¡Freddy! ¿Qué pasa? Es que... Nos ha dicho a cosas roñetas que hay que... Dejarlo limpido todo Hay que desmantelarlo Vas a ser cantante Foxy Dos... Y tres ¡Por él! ¡Ohhhh! Pues nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, compártelo con vuestros amigos Sobretodo con vuestras amigas Y nada chavales, muy tristes de despedir Pero más tristes de robar Espero que os paséis también por los canales de mis compañeros Como es Víctor y Mike Que lo tenéis en la descripción Comida gratis Comida gratis Mike en su canal Y yo le recojo No, chavales Eso Un abrazo Adiós Chao Tu le veras con la papaya No digáis nada, no os entendería Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo